En el baile de la solidaridad, listo, agradecerle a todo el corazón, gracias Stuart, su tiempo. ¡Excel! Dios le pague mucho, perdón. ¿Alguien por lo menos tiene un celular alliñado que tenga linterna? ¿Cuántos tienen linterna en su teléfono? Préndale, préndale. A ver, prendemos la linterna en el teléfono. Los que tienen linterna en el teléfono y no se avergüenzan, a ver. ¿Cuántos tienen linterna? ¿Cuántos, cuántos, cuántos? Y no se avergüenzan de tener un teléfono alliñado, ¿sí o no? Escúchalo. ¡Pá, pá, 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 pá! Si es que hay linterna, yo suelo esa música. Levántame la linterna arriba, el teléfono más alliñado de esa noche, por favor. El teléfono más chino de esa noche que tenga la etiqueta. Para el compañero, yo también, escúchalo. La linterna arriba, 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 por favor. La gente que tiene un ser querido del cielo, decimos esto. Escúchalo, escúchalo. Perdóname si yo te hago llorar, si yo te hago sufrir. Perdóname, te pido por favor. Perdóname, porque este corazón se enamoró de otro querer. Los que tienen a su papi y a su mami, ¡viva! ¡Arriba esa mano! ¡Viva! Para el rey de Reyes, en esta pata, allá en el cielo, por favor. Me suena la mitad, pero... Quisiera el naciente en muerte. ¡Eso estamos! Para el naciente en mi madre. ¿Y cómo dice? ¿Qué dicen ustedes? Los hombres lloran o lloran. Los hombres lloran o lloran. Un chiflito a los hombres que somos sinceros. Oye, pero eso es... Cantemos, por favor. Gracias, Haciendo conmita. El peperillero, que dijo. ¡Vamos, Haciendo! ¡Vamos! ¡Vamos! Mucha gente que está pasando aquí, son chiflíos! ¡Vamos! ¡Se acuerdan de eso! ¡Qué dulces son tus labios! ¡Qué lindos son tus ojos! ¡Qué dulces son tus labios! ¡Hermoso chico eres tú! ¡De lindos ojitos negro! ¡Qué lindos! ¡Qué chico eres tú! ¡Gracias a mi amigos que estamos chupando! ¡Oiga, oiga! ¡A ver, a ver! ¡Va a parar un ratito! ¡Levántame la mano a la gente que estamos en sano y juicio, por favor! ¿Cuántos estamos salidos? ¿Cuántos? ¿Dónde están las chicas que están salidas? ¡Arriba esa mano! ¡Las chicas que están salidas! Esta pregunta va para las mujeres. Dicen que cuando el hombre está chupado, ¿Sabe hablar huevadas? ¿Verdad o mentira? ¿Escucharon hombres? ¿Dónde están los hombres? ¡Arriba esa mano! ¿Los hombres? Esta pregunta va para ustedes. Dicen que cuando la mujer está chupada, sabe llorar. ¿Verdad o mentira? ¡Señálale a la chica que cuando está chupada, sabe llorar! ¡Señálale, señálale! ¡Con esto! ¡Escúchalo! ¡Escúchalo! ¡Verdad o mentira! ¡Adiós! 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 y y y y y y y y ¡Sí! A él, a él, le llevando a tu amor A él, te vas a ir a los hijos Y a mí, a mí, no existe llorar Por él, te vas a ir a la otra Y ahora sí, la gente va a salir ¿Dónde estamos? Quisiera quitarme la vida Por tu amor, por tu amor Pero al lleno me dio cuenta ¡Dale! 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 ¡Y sin quitarme en la vida! Por tu amor, por tu amor, déjame decirme que tú no lo querés. Y ahora quedamos con tantos chavos, amigo. Gracias, señorita Pítero. Yo le pague. Yo le pague. Yo le pague. Por ahí estaba la gente de los barrios por acá. La gente de los sicarios. Los sicarios de San Aguano, como que seamos. ¿Se acuerdan? A la gente de San Gregorio, como que se hagan. Tienen los nietas, nietas, nietas. De parte de yo, la tarpita para la gente de las nietas, con cariño. Un chapana de Stuart. ¡Aguan los raperos! A mis panas quiero saludar a mis panas. A los raperos de Guapate. A años noventa. ¿Se acuerdan? A los originales raperos de Guapate. Quise quitarme en la vida. Gracias a la iglesia, el Francis y el Willis. ¡Vamos! Gracias a la iglesia, el Francis y el Willis. ¡Vamos! Gracias a la iglesia, la iglesia de los Raperos. ¡Vamos! Gracias a la iglesia, el ¡Vamos! Quiero quitarme la vida por tu amor, tu amor, pero al viento me di cuenta, que tu no vas a mirar. Quiero quitarme la vida por tu amor, por tu amor. Déjame decirte que tu no vas a mirar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!